¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en una aventura más de Fortnite temporada 1 del capítulo 3 En esta ocasión pues vamos a jugar como siempre con el Nappa, el perdedor supremo Vamos a unirnos a su grupo Ahí vienen por el noroeste, noroeste Aquí tengo un Buster Vale, su cráneo Aquí está un Buster Aquí 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 Lapa Ah, lo maté puro cuchillazo Estoy hasta abajo, hasta abajo Vale, voy para allá Lo escucho pasos Aquí está aquí arriba Voy para allá Abrí una puerta Ah, me dio con una granada Ahí está, me eliminé Ahí está, ahí está, ahí está Voy, 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 aguántame, aguántame Ah, está ahí, perdón, ahí quédate ¿Sabes qué? Toma, te voy a dar el sniper de legendario Dice el Nappa Trena dedos como el Thanos Andes con Acá está, acá está Acá Voy para allá Por aquí, por aquí, por los arbustos Voy, voy, voy Ah, me estoy laggeando Nappa, necesito te ayuda Me estoy laggeando, me estoy laggeando Voy, voy, voy Ah, ¿cómo salgo? Ah, me dio Andes, los arbustos Vale Vale Se está muy chingoncito ¿A dónde? Báilale, báilale, báilale 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 A ver, ven, ven, ven A dónde vas Pero, ven, a ver Báilale 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 Yo lo quiero aventar, yo lo quiero aventar Ahí te va Ahí te va Ahí te va Báilale Que sé Voy, voy, voy Jajaja Ay, el troncato, si no La avientas cuando el que dispara Ah, nomás Exploto Sí, que explota Revienta caballos Muy bien, Patrick Junto con otro cofre Junto con otro cofre Ahí viene una Spider-Hams Sí Pues, híjoles Tengo que ir a escopeta, pero Me conformo con esta Spider-Hams Escucha un carro Escóndete, escóndete Ah, ah, mi coroba Venga, papá Cúrate Ya lo vi Nos quieren rodear ¿Qué hacemos? Hágale 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 tu cráneo Ah, no, mami, dale por la espalda Chilapa Qué rayos Ahí va Ahí va un Baxter Ah, buena hora Se me está yendo el internet Ah, no, ya no Ya no se me fue Ya no se fue Hay un Baxter ahí Déjalo Déjalo, distraigo con mi Motonave Ah, no mames Dios, napa Híjales, voy a comer pizza Llevo dos para el camino Para el camino Ah, es puro de contención, está fuerte Quedamos sesenta y tres Qué agradable sujeto Están esperando por el norte Ajá Aguas, aguas Acá derecho, acá derecho Ya lo vi Ya lo vi Vale, Baxter Vale Vájame, vájame lo lanzo Recuerda de la tormenta, eh Recuerda Sí, sí, sí Ayéntelo por allá, de otro Más cerca Más cerca, más cerca, más cerca Más cerca, más cerca Más cerca, más cerca, más cerca Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca Más cerca, más cerca Ah, no mames La caída Y se murió No fui yo Ah, ¿quién disparó? Están disparando desde... Baja, baja Ya, ya lo vi Ah, no mames Noreste y este Hay un montón de batallas ahorita Vale, en su cráneo Vale, en su cráneo Vale, vámonos No mames, se le murió Dijo Dijo, ya la armé, ¿no? Dijo, ya, ya la armé Dije, aquí soy, aquí soy, ¿no? Ya armé, pero... Ah, hay otro, hay otro Son dos Aguas 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 con el otro Está construyendo, está construyendo Acá Acá, anda para acá Acá ¿Dónde estás? Levántame Aquí hay un cobarde Le voy a llegar por detrás Tiene unas Spider-Hams Tiene unas Spider-Hams Ya te vi, imbécil Ah, le desrompí el escudo ¡Órale! Ja, ja, ja Sí, 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 sí ¿Lo viste? ¡Órale, mijo! ¿A dónde va? Su cerebro podrido Van a llegar muchos, Patrick Yo creo Hay que escondernos, ¿o qué, Cho? Yo digo que sí ¿En dónde, napa? En el área se... Ah, están disparando, me están disparando ¿Dónde estás, gris? Ya te vi Ma... Acá hay un buen, a para aquí No, mami Vieron acá Avántame Si Te dieron un sillo a mi Aguas Soy yo Eso nos va a ayudar a detectar Ahí hay uno Ya lo vi Ahí está, ya cayó acá Cayó, cayó, cayó Como las moscas ¿Dónde está el Vaxer? ¿Dónde está el Vaxer? Yo lo vi Déjala, haz otra pistola, déjala No se va de nosotros Ya lo vi, ya lo vi Qué cobarde Creo que yo Me dio a mi tío Me dio a mi tío Esa es la actitud Papus Ahí está, vámonos Cofre Napa Ah, gracias Gracias por esa Por ese apoyo Al canal de Twitch Muchas gracias Muchas gracias, eh No los puedo ver Pero este, ahorita leo sus comentarios Al último, no se preocupen Ya saben que yo leo los comentarios Y lo que ustedes dejen Es que de momento ahorita Como no tengo este Doble monitor Pues no los puedo ver, ¿verdad? Y el teléfono No lo tengo en estos momentos Si no Ya les hubiese leído Dice el Napa Aguántame Napa Alguien está reviviendo Alguien Alguien está reviviendo Alguien está reviviendo Ajá, es aquí, es aquí ¿Por ahí? Mátalo, mátalo Ya lo maté, ya lo maté Ya lo maté, ya lo maté ¡Ah! Lo humo cayó ¿Tú le lanzaste? Sí Porque dije No creo que acá No, eso sí lo demás Aunque sea una granada Lo salta de Spider-Ham Lo salta de Spider-Ham Ya llegamos, ya llegamos ¿A dónde? ¿Al cofre? Aguanta, voy, voy, voy Ajá Ya voy, ya voy Vale, que eso Así como que chido Ya que La escopeta Tengo este Aguanta, ahí te lo agarro ¿Es la escopeta esta? No, es rifle de asalto Aguas, está cerca, está cerca de aguas Son varios, eh Sí, ya los vi Algo Ay, fuego Ay, dos en uno, gracias Ravienta, esa rodita salita, reventa muy bien La tormenta tapa la tormenta, la tormenta, correle, correle hoy 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 vamos con las espadas llegamos a más disparos a aguas acá acá son baxter voy para allá siento que tiene una tormenta acá disparándole vale ahí está si escucho la tormenta viene conmigo está jalando todo creo que son misiones construyendo ahí está construyendo aquí aquí nappa aquí voy ya lo vi cuando dijo está escondiendo cosas buenas muy bien ah está buena nappa buena siente que el sienten que el arma en los necesito más granadas patrick como que les mete más presión ahí está un baxter ahí vi un baxter me encarro algo así si ya lo vi ah no manches a patrick no importa nos explotamos no importa nos explotamos así nos explotamos no si ya detrás ni nos duraron no manches no duraron nada así como dices tú patrick mi pala la muela no 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 no